Muy buenas tardes, soy Traction, estamos en Crusader Kings 2 para empezar una nueva serie con un mod, con el mod Elder Kings, como podéis observar aquí, en la versión 2.4.5. Y esto quiere decir que en el momento en el que estoy grabando esto ya ha salido The Reapers 2, que le acompaña el parche 2.6.5, o sea, dos parches más adelantado, dos expansiones más adelantado, creo que es el conclave y... Y el conclave, si no me equivoco, es The Reapers 2. Entonces se van trabajando en un nuevo parche, pero la versión actual del mod, que es la 0.1.6, que vais a tener el link en la descripción en el foro de Paradox, esta no se me olvidará, está en esta versión de Crusader Kings 2. Entonces, de momento, pues es lo que hay, entonces no está actualizado al máximo. Aún así, el mod me ha parecido increíble, me parece que tiene un contenido, una cantidad de contenido brutal, que es un total overhaul del juego, por así decirlo, que es una revisión al juego total. Y que es muy completo. Entonces, yo por lo que he estado viendo, tiene varias fechas de inicio, como podemos ver aquí. El interregno, el dragón negro y la invasión de Kamal, o algo así, o la invasión de Kamal, ¿no? De los Kamal. No sé, tampoco conozco mucho el lore del mundo de Skyrim, que no lo he dicho. De Skyrim, iba a decir. El mundo de The Elder Scrolls, por eso un poquitito de ahí el nombre de Elder Kings. Y tal vez he visto el juego muy influenciado, sobre todo en las... perdón. Lo he visto quizá demasiado influenciado por Skyrim. Como veis aquí, incluso el simbolito es el de The Elder Scrolls V, Skyrim. De los dragones, ¿no? Que eran particularmente un emblema del Skyrim, ¿no? Que habremos jugado todos. Yo he jugado al Oblivion, no mucho, al Morrowind un poquito. Y en Skyrim sí que llegué a conseguir todos los logros en Xbox, hasta que salieron las especies. Corto, de hecho la última la tengo comprada tanto en Xbox como en PC. Que luego la compré de oferta en las ofertas de Steam, que sale muy barato el Skyrim siempre en la versión legendaria. Y todavía no lo he jugado, pero bueno. Ya digo que no soy muy conocedor del lore, más allá del Skyrim y tal. Y por eso seguramente vamos a jugar con un señor de Skyrim. Pero bueno, vamos a ponernos en situación. Vamos a darle a un jugador. Y sea que cubre un periodo de 1600 años. Vale, vamos a elegir una de estas tres fechas. Lo malo es que como veis el juego lo tengo en español, pero parece que el mod no está en español de momento. No sé si tenéis problemas con el inglés. Puede ser un problema para jugar, las cosas como son. Yo creo que voy a intentar traducirlo todo más o menos. No sé si en la serie de Juego de Tronos creo que sí que estaba en español. O al menos algunas cosas. Había quizá algunos errores y tal. Pero bueno, vamos a jugar con el Interregnum. Ahora veremos a qué se refiere un poquito. Y creo que en el vídeo de Ripper's Duel se cortaba el vídeo en instantes. O sea, no me parecía grave, pero no sé por qué sucede. Entonces, no sé si es cosa del Fraps con el que grabo o de los juegos. Pero bueno, espero que no sea... O que no suceda en este vídeo. Así que nada, mis disculpas por haber adelantado si sucede eso. El último potentado, Akabir, fue asesinado hace 20 años terminando con el Segundo Imperio. Los reinos empezaron a luchar para mantener su poder regional. Y la situación es inestable en todos los lugares, menos en Alinor y en Restain. Este es un periodo oscuro de la historia de Nyrn. Y hay muchas preguntas sin contestar. ¿Quién controla a Cirodil? Cirodil, la región de Elder Scrolls IV. Oblivion, si os acordáis. Los Kolobian o los Nivesi. ¿Quién será el Alto Rey de Skyrim? ¿Podrán los estados en guerra de la Roca Alta de Highrock hacer algún día la paz? Sí, hacer la paz. ¿Pueden los Bosmen y los Argonias unir sus tribus y naciones? ¿Quién se alzará para dominar Hammerfell de Crown? Bueno, la Crown. Crown, ¿no? La Corona. The Four Beers, no sé qué significa tampoco. Los... La Corona o los Four Beers. O tal vez alguien de fuera. Y más importante. ¿Quién será coronado emperador de Tamriel? Tamriel era el mundo, ¿verdad? Ahora sí que sí. Al Elder Scrolls Online sí que no he jugado. Y eso que soy bastante fan de los MMOs y tal. Pero bueno, ahí me sacan del WoW y me vuelvo loco. Vale, tenemos aquí varias opciones más. Vamos a ver si hay alguien interesante. He pensado en alguien, de todos modos. Pero bueno. Parece que estos serían los personajes más interesantes. Y ya digo, un poquito una pena no conocer el lore. Seguramente me daría una cuella en plan Trax. ¿Qué estás diciendo? Entonces voy a intentar no cagarla mucho no diciendo cosas. Pero bueno, como podéis ver aquí, podemos ver... Esto sería la zona de... Lo estoy viendo arriba. Roca alta. Es que tengo... O sea, es el mapa que os viene con el Skyrim. Que venía en la edición física. Yo me lo compré físico para la Xbox 360. Pues ahí... Bueno, aquí pone... Pues lo tengo, ¿no? Y tengo el mapa ahí de Skyrim. Que bueno, sale más unificado que esto. Esto sería... Roca alta. Cirodil sería esta región de aquí. Por lo que veo... Esto sería Hammerfell, ¿no? Para mover el martillo. Pone aquí. Morrowind. Y aquí abajo ya no... Ya no lo sé. Ya no lo sé. Entonces yo he pensado en jugar con alguien de Skyrim. Ya que es lo que más conozco. Por conocer un poquito más como es en el juego. En teoría tiene sus mecánicas propias. Así que he pensado en jugar con alguien de Skyrim. Y yo creo que aquí lo más famoso que podemos ver hacia primera vista es Wild Run. Que es Carrera Blanca. Si recordáis, creo que es el primer lugar que se ve en Skyrim. La primera gran ciudad. Bueno, gran ciudad que luego... Yo me decepciono un poquito. Porque lo espera quizá todo más grande. Pero bueno. Pero no vamos a jugar con ellos porque es una región que me da un poquito de rabia. Pero una que me molaba mucho era Soledad. Soledad. Que parece que está aquí el rey. Estabar de Halfingar. Y el escudo mola mogollón. El loete ahí. Está genial. Vale. Pues vamos a jugar con Halfingar. Sobre todo por tener la capital en Soledad. Que como digo me mola mucho. Aquí parece que hay una isla independiente. Pero bueno, vamos a ver que tal el mod. Lo vamos a descubrir un poquito todos juntos. Ya digo que siguen sacando diarios de desarrollo en el foro. Tiene un foro dedicado, un subforo en el foro de Paradox. Y es increíble. O sea, hacen palidecer los diarios de desarrollo de Paradox. Así que voy a cortar y nos vemos ahora. Muy bien. Ya estamos aquí dentro. El Interregno. Interregno es en español Inter... Yo que sé. Interregno creo que es. Es el año 450 de la segunda era. Skyrim por lo visto, por lo que veo aquí. Es que lo pone un poco raro. Pone un 4e182 de la cuarta era. Y luego también, ahora que me acuerdo. Así, Morningstar y tal. Cómo son las fechas, el día y tal, cambia también. Eso mola mucho. Vale. Que me oí por las ramas tracks. Entrate, por favor. Ya ha pasado al menos un cuarto de... Bueno. Ha pasado casi un cuarto de siglo. Desde que el último potentado del Imperio fue asesinado con sus herederos. Los señores de Tamriel han descendido... Bueno, como que se han convertido en reinos más pequeños que están luchando entre ellos. Cada uno es un poco de pieza de lo que fue una vez. Y algunos tienen grandes planes. Y otros miran al trono de Rubí. Parece que el trono de Tamriel se llama el trono de Rubí. Pues molaría llegar a ser señor de Tamriel. Emperador de Tamriel. No sé si debe ser una mega decisión acaparándolo todo. De Jure no. De Jure parece que no podemos formar nada. Tal vez sea con eventos. Ir de peregrinación. Abrir el libro de hechizos. Abrir lista de empleo. Títulos de decisiones. Edictos. Caminaros divinos. Hacer ofertas. Bueno. De momento parece que así decisiones a simple vista de formar... Yo que sé. Remunificar Skating y tal no aparecen. Igual son eventos. Que saltan una vez has reunido todo. Aunque me gustaría ver exactamente qué es lo que podemos entender por Skating. Ostras, aquí hay una especie de continente. Me recuerda un poco a los rinos del este del WoW. ¿Da forma? Bueno. Ni es Yang. ¿Esto parece que es rollo chino o qué? Uy va. Están aquí los tigretones. Vale. Pues muy bien. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a empezar por lo de siempre. Por las decisiones. Hoy nuestra señora Breya murió con 58 años. Tenemos 73 años. Pero he visto locuras. En plan líderes que tenían 113 años. Bueno, a ver si lo podemos ver en alguno. 158. Me he quedado corto encima. Oye, ¿este era un elfo... ¿Cómo se llama? ¿Nocturno? No. No era solo... Elfo oscuro, creo. Vale. Pues vamos a buscar una señora que satisfaga nuestros deseos. Nos daría un alianzas de reclamación a carrera blanca. Ostras. Interesante. Vale. Los 8 divinos es nuestra fe. Pues vamos a casarnos con esta señora. Conseguir una reclamación a carrera blanca. Es muy top. Lo malo sería el tema heredero. Aunque bueno. Ya sería alguien de nuestra familia. Vale. Heredero soltero. Vamos a casarlo con... Esta señora tiene reclamación a... La puerta de pel. Vamos a darle caña también. Ya que tienen reclamaciones las aprovechamos. Encia de vasallo. Esto habrá que meterse con ello. Ambición. Vamos a decir casarse. Que no es tan prestigio y oro. Ya que lo vamos a hacer inmediatamente. O ahí bastante chulas. A ver. Habrá como una riqueza. Que serían 500. Como en el Crusader Kings 2 original. Mora y virtud. Una fea. Aunque aquí se llama favor. Que sería a favor. Adoptar un estilo de vida. Quiere un hobby para rellenar sus momentos libres. Reinar por 20 años. El rey... O sea. Quiere reinar por 20 años. Una administración y 50 de prestigio. Hacer un amigo. Puede ganar el rasgo social y ganar una diplomacia. Esto está guay. Mostrar su bravura en batalla. Su valentía. Nos darían 25 de prestigio. Una marcial. Obtener un artefacto raro. 100 de prestigio. Y coger un perregrinaje. Vale. Autoridad moral de los divinos. 100 de fe. Y el archiprimado Napius. Cambiar su opinión sobre nosotros. Eso lo vamos a hacer. Pero de momento vamos a casarnos. Parece que hijos ya hemos tenido. Y esto es el estilo de vida. O sea que vamos a guardarnos el foco también. Para pillarlo. Aunque tal vez haya que terminar lo que es toda la cadena. En plan. Si hacíamos el. ¿Cómo era? El de la beca. Pues tenías que llegar a ser un sabio. Y cosas así. Entonces. No sé hasta qué punto. Habría que seguir. Para completar esa ambición. De momento vamos a empezar por la primera. Vamos a pasar un par de días. Ahí. Tres de la estrella de la mañana. El príncipe Eldrick. Erick. Y príncipe Erick. Se llaman. Ah no. Es un bug. Se llama Vitoria. O Sifian. Es un deber de todos. 200 de prestigio. 6 de oro. Es bastante más prestigio que oro. O sea que vamos por el prestigio. Vale. Esta es su sugerencia. Y nosotros nos hemos casado ya. Ahora tienes el. Símbolo de nacimiento del amante. El amante puede ser un dios. El amante. Hace mi viaje más dulce. Mientras me enfrento a mi destino. Y gano el rasgo. Que me da uno más de intriga. Diez más de fertilidad. Y diez de opinión de atracción. Está bien. La familia es importante para mí. Debo amar a mi familia. Vale. Vale. Me he casado y mi familia crece. Amo a mi mujer. My in-laws know so much. No sé qué significa. Como algo de la gente que. Que tengo por obligación. Pues no la amo tanto. Vale. Ya estamos casados con ella. Y hemos logrado la ambición de casarnos. Vamos a por la de adoptar un estilo de vida. Aunque tenemos la de una hija aquí. Pero no vamos a cogerlo en un momento. Que estaba aquí. Hay que conseguir un rasgo de estilo de vida. Bueno. Vamos a cogerlo. Y vamos a. Familia. Ya que quiero tener un. Un hijo con esta señora. Magica 3. Vale. Ahora miraremos esto. Tenemos unas. Mil cuatrocientas tropas. Con las que me gustaría. Enfrentarme a los de carrera blanca. Este tiene un aliado. Que somos nosotros. Precisamente. A secuestrarlo. Podemos. A ver. No tenemos un casus belli. Pero. Mi mujer tiene. Derecho al trono. ¿No? El Harlom. Que es de este hombre. A ver. ¿Qué quieres casar? A mi nieta. Ya tenemos nieta. Con el rey. De los estados de Colombia. Estos luchaban por. Por unificar. Zairodil. Y parece que son bastante fuertes. O sea. Que me parece bien. ¿Por qué no? Moran los retratos. Tío. O sea. Son normales. ¿No? Pero este por ejemplo. No lo había visto nunca. Vale. Tenemos que poner el consejo. Hacer cosas. A ver cómo es el consejo aquí. Vale. Hay bastantes opciones. El canciller. Tiene una nueva opción. ¿No? Mejorar relaciones. Hacer reclamaciones. Y ser más licenciado de siempre. Colonizar una provincia. Puedes convertir la cultura a la tuya. Vale. 100 anual. De posibilidades. Me. Vamos a hacer reclamaciones por esta isla. Ya que la tenemos cerca. Aquí. Parece que no es nuestra de ningún modo. Aunque podemos declarar guerra ya. Inquisición contra Volkijar. Y hacer tributario. A ver. Ah. Porque es un hereje. Vale. Un segundo. Somete a los señores. Vale. Vale. Entonces si son de otra religión. Podemos declarar esta guerra de religiones aquí. Ah. Vale. Pero está bastante unificada lo que es el tema de la religión en general. Por lo que veo. Está haciendo reclamaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué algo de Daedra? Vale. Es Daedra. Culto de Molag Bal. No todos somos los ocho divinos. Y este es de los Daedra, tío. Ah. Príncipe de la dominación y esclavizador de mortales. Molag Bal es considerado mundialmente ser el más malvado y malicioso de los señores daédricos. Entonces su sobrino, el rey del secuestro, ¿no? Es un testamento a su comportamiento, ¿no? Algo así. Los vampiros son conocidos por saludarle como patrón. Por saludarle como patrón. Y se cree que los vampiros se trajeron... Llegaron hasta Niem a través de sus repugnantes, no sé qué. De Mace. Mace no era como laberinto. Ah, no. El mazo de Molag Bal, un arma que roba las almas, es su artefacto más preciado. Los adoradores de Molag Bal son frecuentemente comandados. Se les ordena, ¿no? Romper la voluntad de sus enemigos. Y hacer que sirvan eternamente en Cold Harbor, en el puerto frío o algo así. Joder, que se va muy turbio esta religión. Tenemos que acabar con ella. Vale, mi hijo se ha unido a una hermandad, por lo visto. La de los luchadores. Ah, mira, salen aquí los trades. Vamos a ver dónde está Cold Harbor. No, aquí no. Que parece que es como la zona principal. Harbor. No, no sale. De momento, parece que no sale. Bueno, nos hemos quedado leyendo esas cosas. Tampoco quiero haceros perder mucho. Hablamos viendo cosas, pero bueno, me parece interesante. En este caso los Daedra nos quiere aceptar. Pues vamos a hacer inquisición. ¿Por qué no puedo? Ah, tengo que tener 500 de piedad para declarar una inquisición. Vale. Pues vamos a irnos de peregrinaje. Que me parece que es una de las cosas que más molan, por lo que he estado viendo. Y vamos a ir a Alto Rodgar. Vale. Ha comenzado a prepararte por ser de peregrinaje en la meca. En fin. Ganamos 5 de favor. Vamos a poner comandantes. Abajo el todo. A mi... Oh, puedo poner a mi mujer. Esto mola. Vale. Tras unos días viajando. En un carro pequeño con tus compañeros peregrinos. Has llegado a Ibarstief. Mientras miras a Alto Rodgar, te das cuenta de que tiene sentido el nombre de Garganta del Mundo. Throat of the World. Los habitantes Ibarstief te avisan sobre las tormentas de nieve, lobos, osos y todo tipo de desastres que pueden suceder en tu camino. Adelante, de peregrinaje. Vamos de peregrinaje, claro que sí. Y mi hijo es nombrado regente. ¿No? Sí. A ver qué familia tenemos. Una hija que ya es mayor. Ah, mira, te da la idea, gracias. Así sí podemos hacer los cheats. No hay problema. Tras un viaje pequeño, encuentras el primer emblema. Antes del nacimiento de los hombres, los dragones gobernaban el mundo. Su palabra era la voz. Y ellos... Y solo hablaban cuando era verdaderamente necesario. Pues la voz... Pues la voz puede como ocupar el cielo y llenar la tierra. Terminabas tu peregrinaje aquí. Continuamos, ¿no? Continuamos, continuamos. Adelante. Vale, hay que conseguir piedad para crear esas guerras. Y luego, ¿tendría algún tipo de reclamación con mis vecinos? Cerro tributario, ¿eh? No, habrá que conseguir reclamaciones. Entonces esta no me sirve mucho, así que cuando pueda lo cambiaremos. Tengo que mirar el resto del consejo, ya lo sé, ya lo sé. Tras escalar unos cuantos pasos, bueno, steps... Bueno, tras escalar más pasos, ves el segundo emblema. Los hombres nacieron y se expandieron por la cara de Mundus. El dragón... Los dragones presidían sobre las masas, ¿no? Los hombres son débiles y no tienen voz. Adelante. O hay un mejor camino. Voy a darle adelante, porque no me fío de si hay un mejor camino. Esto es nuestro también, ahora que lo veo. A mí, aquí sí que hay Haraldoms. A mí, arreino de Skyrim, ahora sí que se ve. Vale, que sería todo esto. Vale, más o menos. O sea que habría que empezar a tirar para abajo. Tras una buena noche durmiendo, te encuentras el tercer emblema. Los débiles espíritus de los hombres son fuertes en los antiguos tiempos. Sin preocuparse para la guerra con los dragones y sus voces, pero los dragones solo gritaron... Solo gritan... Pero los dragones solo gritaron y rompieron sus corazones. Continuamos. El tercer emblema, ¿cuántos eran? Igual son ocho, por el tema de los ocho dioses. Vale, el cuarto emblema... Hostia, Parthurnax me suena. Kain invocó a Parthurnax, quien avergonzó a los hombres. Ambos enseñaron a los hombres cómo utilizar la voz. Entonces la guerra de los dragones comenzó. Dragones contra la lengua. Dragones contra la lengua. Continuamos. ¿Cuántos emblemas eran? Por curiosidad. Bueno, los que hayáis jugado Skyrim, ya os estaréis oliendo de qué está pasando aquí. Vamos a conseguir gritos, como en el Skyrim, ¿sabéis? Que conseguíamos varios y teníamos poderes. Así como en la montaña comienza a haber más y más nieve, alcanzas el quinto emblema. Los hombres prevalecieron, expulsando a Alduin fuera del mundo, demostrando que su voz también era fuerte. Aunque hicieron muchos sacrificios. Algo así. Sé que la traducción no es perfecta, pero bueno. A la edad de 21, la reina Juna de Huffingard fue asesinada por el orden del señor mayor Lynch de Riverwood. No he puesto lo de defendernos de los asesinatos. Que han asesinado a mi mujer. Lynch de Riverwood. ¿Quién es este hombre? Lynch, Lord Mayor. Maestro espías de carrera blanca. Ser hijo de puta. No lo puedo matar. ¡Ah! Maldito seas. Y no hemos tenido un hijo ni nada. ¡Qué lástima! Vamos a casarnos otra vez en lo que hay. Una niña no, por favor. Nadie con reclamaciones, ¿no? ¡Ah! Invoker. Vamos a casarnos con esta misma. 100 menos 100 de prestigio, tío. Venga, pues... Si llega a crecer bien. Dios, le sacó toda una puta edad. Vamos a cambiarnos un poquito la cara. Ahí. Bueno, hay mucha variedad. Ahí mismo. Vale. Tras sobrepasar un... Un nido, iba a decir. Una guardia de lobos. Encuentras el sexto emblema. Con lenguas ardiendo... El niño celestial conquista. Fundando el primer imperio. Con espada y voz. Mientras los... Abandonan este mundo. Adelante. Sexto emblema. Yo creo que sí que van a ser ocho. Vale. Nos casamos. Vale. El séptimo emblema. Las lenguas en la montaña roja... Se han ido atrás. Humilladas, ¿no? Hamlet creo que es... El rollo miserable, ¿no? En plan humilde. Jürgen Winkaler... Comenzó esa meditación de siete años... Para entender... Cómo de fuertes las voces... Voces... Ah, cómo las voces fuertes pueden fallar, ¿no? Adelante. Sanddask... Esto es como el ocaso del sol, ¿no? 11, el día 11, entiendo. De la semana. ¿Cuántos días eran? Tras sobrevivir... Una pequeña tormenta de nieve... Vemos finalmente el octavo emblema. Jürgen Winkaler... Winkaler... Escogió el silencio y regreso. Adelante. Este sí que es el último. Ya entiendo, ¿no? Unos bandidos nos rodearon. Estaba seguro que pronto me robarían... Y dejarían por muerto... Cuando unos compañeros peregrinos... Llegaron para salvarme. ¡Hermano! La opinión de Mutsera Malama... Acerca de 15... Cambia por 5 para mil años. Le salvería a los bandidos. Loco. Madre mía. ¿Y este por qué peregrina? Infiel. En fin. No tiene sentido, ¿no? Que nos lo encontremos ahí si estábamos... Peregrinando. ¿Qué coño hacemos aquí? O igual es que le está pregrinando también. Vale. Ah, no. El noveno emblema. Por todos los años... En silencio... Los barbas grises... Dijeron solo un nombre. Adelante. Puedo cambiar ya... A nuestro señor consejero. A ver, un segundo. Vamos a ponerlo... Aquí, por ejemplo. Mientras... Así... Bueno. Cuando tu grupo se acercaba al templo de Alto Throdgar... Ves otro grupo bajando de la montaña. La noche se acerca y decides acampar con ellos. Hay una sorpresa cuando te despiertas semi-desnudo con todas tus cosas robadas. El otro grupo ya no está, ¿no? Come on, no. Esto es estúpido, ¿no? Terminas tu peregrinaje y vuelves a casa una pérdida de 14 de oro. ¿En serio, tío? Tío, no me mola, no me mola. Joder. Pego todo el peregrinaje con el hype y... En fin. Vale, cerrar un gran torneo. Abriré dictos. Vamos a cotidiar. No, vamos a cotidiar un por último... Yo creo que habrá que ir terminando por aquí el vídeo. Lo de los ocho divinos. El panteón original de las eras post... Post-Alesianas. Consiste en Acatos, Arcaidi, Vela, Julián, Esquinaréz, Mara, Esténdaran, Zenitar. La adoración de los ocho divinos fue introducida por Alesia al comienzo de la primera era. Esto fue un compromiso cuidadosamente diseñado entre los dioses Aldameri y los humanos de Cirodil ya se acostumbraban a adorar bajo el mandato de Eli y las deidades de Alesia, que eran sus aliados del norte. Este compromiso no sucedió sin pérdidas, porque tanto los proteimperiares como los nórdicos no les gustan las nuevas perversiones de sus respectivas deidades, que se convertieron en un serio problema, rebeliones, desorden religioso. Los ocho divinos eventualmente alcanzaron la prominencia a través de las conquistas de la Orden de Alesian y el más tardano Imperio de Cirodil. Y se convirtieron en una de las religiones más extendidas y dominantes en Tamriel. Vaya movida. Vale, parece que es quizá la más parecida al cristianismo. No al cristianismo, sino en plan de funcionamiento, al cristianismo católico. Este es el archiprimado. ¿No me puedo pedir cosas especiales? Decía que podíamos conceder divorcios. En fin. Aquí podemos construir cosillas y tal. Haremos poco dinero, por lo que estoy viendo. Tengo que colocar a los consejeros. Pero bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Un capítulo con mucha lectura. Se hace un poco pesado quizás con el tema del vídeo en inglés. No sé si esto va a ser una serie. En cualquier caso, me ha molado enseñar el mod. Siguen trabajando en él, centruándose en algunas regiones. Sé que ahora están trabajando en la región de los orcos, por ejemplo. La horda congelada. Hostia. Tú como mola, ¿no? En fin. Pues nada, muchas gracias. Ya veremos si continuamos la serie. Si os gusta, si hay buen recibimiento del capítulo. Apoyadlo si os mola. Si queréis que haya serie de esto realmente. Y bueno. A ver si os gusta el mod. Ya sabéis, podéis descargarlo en la descripción. Y nada, echarle un vistazo a ver qué os parece. Si descubrís cosas chulas y tal. O decirme. Oye, Trax, hace esto. Oye, Trax, yo lo jugué. Y le falta esto. No me termino de gustar por esto. Tengo ganas de escuchar vuestras opiniones. Así que nada más, chicos. Vamos a ir dejándolo por aquí. Y podemos llegar a ser el reino de Skyrim. Por ejemplo. Ya no sé si Emperador de Tamriel. Ya no sé cómo debe funcionar eso. Esto ya sería Zairodil. Vale, toda esta región de aquí. Y esta aquí era. Ailswer. Ah, y aquí hay otra más. No es la misma. Valenguth. Que dicen que podría ser el próximo Elder Scrolls. Hay por ahí rumores y tal. Bueno, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Espero que no se haya cortado mucho. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Gracias.